¡Aguro! ¡Enponso! ¡Adelante! ¡Acozate ahí de frente! Governo ¡ üzerine! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arco! ¡Bien! 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 ¿Bien! Se agarrazo, se agarrazo, se agarrazo. 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 Se agarrazo, 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 Se agarrazo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, en inglés! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Volemos, dale! ¡Volemos, dale! ¡Vamos, chiquita, dale! ¡Viene, viene, viene! ¡Vamos, dale! ¡Vole, dale! ¡Vole, dale! ¡Vole, dale! ¡Bien, Lele, go! ¡Bien, Lele! ¡Bien, Lele! ¡Bien! ¡Bien, Moviso! ¡La concha de su madre! ¡Bien, Lele! ¡Tanquilo, tranquilo, que falta poco de tiempo! ¡Vamos! ¡Roy! ¡Bien carajo! ¡Simple! ¡Bien! ¡Tanquilo! ¡Eh, chihuahá! ¡Eh, chihuahá! ¡En dinero! ¡Bien! 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 Estaba muy bien, ¿eh? Te quería matar en la anterior, amigo. La palata es más larga. ¿Qué haces, amigo? ¿Estás bien? No, no. ¿Estás bien? Ya, ahora sí. Es grande. Sea, la terapia, la terapia. Encara de la terapia y la terapia. Tema de puertas. 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 Te quería jubilar con su poeta. Siempre. Fuera, así. Gracias por ver el video 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Simple, 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 simple ¡Gracias! 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 ¡Fuy! ¡Gracias! ¡Cotoince! ¡Temás! ¡Suscríbete! ¡Bien terminado! Ahora a la otra ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Cuál es! ¡Suscríbete! ¡Suelen! Bien, 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 bien. ¡Rodri! ¡Rodri! ¡Ven! ¡Rodri! 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 ¡Muy bien, se mueve! Trillo, al medio ahora, y que no te van a armar las palas, por favor. Hay que correr que hay que aguantar el resultado, papá. Vamos a ganar 2-1, dale. Bien, bien. Trillo juega, trillo juega. Bien, para acá junto, peguíla, peguíla junto. Sigue jugando, sigue jugando, sigue jugando la pelotita. Es el mune. ¡Tacala, sacala! ¡Dale! ¡Dale, allá! ¡Arco, juega! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, jala ¡Bien! ¡Bien!! ¡No hay verdad, nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cortá, rico! ¡Cortá, rico! ¡Cortá! ¡Fuera! ¡Cortá, rico! ¡Bien! ¡Salí! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Fue CBD! ¡Nico! Lico, Lico, Lico Lico, Lico Lico, Lico, Lico Lico, Lico Lico, 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 Lico Lico, Lico, Lico Lico, 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 Lico Lico, Lico, Lico Lico, Lico Lico, Lico, Lico Lico, 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 Lico Lico, Lico, Lico Lico, 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 Lico Lico, 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 Lico Lico, Lico, Lico Lico, 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 Lico 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 ¡Ya tuve ella! ¡Ya está! ¡Ya contaste! ¡No me importa! 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 ¡Lele! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Lele! 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 ¡Basta! Igual le pucha al otro de nuevo Bueno, pero lo revisamos ahora No, pero tú ya no puedes jugar el partido que viene ¿Por qué? ¿Qué viste? ¿Eh? ¿Qué viste? ¿Está bien echado? ¿Eh? Hay uno que sigue para el final No sé quién pegó ¡Juez! 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 ¡Cambio! ¡Juez! ¡Juez! ¡Cambio! ¡Juez! ¡Cambio! ¡Juez! ¡Cambio! ¡Juez! ¡Cambio, Juez! ¡Cambio, Juez! ¡Juez! 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 ¡Ay, mierda! Queda tres minutos, que monta tres minutos. ¡Ey, ey, ey! ¡Vale, dale! ¡Sí, Lory! ¡Bien, Lory! ¡Bien, Lory! ¡Bien, Lory! ¡Bien, Lory! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dale, dale, eh! ¡Fue! ¡Bien, Lory! ¡Largo, largo, largo! ¡Larga! ¡Sí, sí! ¡Corre que pasa! ¡Corre que pasa! ¡Dale! 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 ¡Dale!